A veces pensamos que estamos solos, a veces pensamos que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios no nos escucha. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado, que porque tenemos al vecino quien es fiel a Dios y las cosas le marchan bien. A veces pensamos que hacer una cosa ilegal puede llevarte al triunfo, al éxito. Yo creo que uno de los puntos de conseguir las metas, de alcanzarlas, es a través de Dios, es a través de no bajar la guardia. El propósito de este video que estoy haciendo es para decirle que tú no te sientas solo o no te sientas sola. Dios está en tu vida, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios quiere transformarte, quiere moldearte, quiere hacerte una persona profesional, que sepa defenderse, que sepa capaz de hacer las cosas que en el futuro pueda manejar tú mismo. Que el vecino del otro lado le está yendo bien, que le vaya muy bien, pero tú no te preocupes por eso. Tú preocúpate por que las cosas te salgan bien. Primero que todo, confíe más en Dios. No dejes de creer en Él. Tenemos una herramienta, una herramienta que nos ayuda todos los días. Una herramienta que nos da el entendimiento, nos da la sabiduría, nos da esa capacidad que a veces no encontramos. Que a veces vemos que nos estamos hundiendo, que a veces vemos que las cosas no están saliendo bien. Este mensaje quizás es para aquellos hermanos cristianos, que en este momento están pasando por momentos difíciles. Yo me acuerdo que cuando uno está en lo alto, cuando uno está en lo alto, uno tiene que seguir dando la gracia a Dios por todo. Pero hay hermanos que cuando uno está en lo alto, creen que lo tiene todo, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de ayunar, dejan de congregarse. Y entonces, al no sentirse confiando más en Dios, en ese punto de aspecto que quiero decirle, de que como lo tiene todo, sus oraciones van disminuyendo. La palabra de Dios ya no la toca, ya lo leen poco. Y si lo leen, lo leen así, sin entenderlo, sin pedirle la sabiduría y el entendimiento a Dios. Y cuando usted en ese momento, usted en ese momento se siente ahogándose, que ya ve que ya no hay salida, que ya ve que ya ha tocado fondo, es cuando te das cuenta que debe buscar a Dios. Debe decirle a Dios, ayúdame, ayúdame a pasar este tormento, ayúdame a pasar esta tormenta que estoy llevando en mi vida. Pero ¿por qué has llegado a ese límite? Porque dejaste de orar, dejaste de hablar con el Señor, dejaste de ayudar. Hay circunstancias que a veces uno cree que Dios no se da cuenta de lo que tú haces. Y déjame decirle que Dios sí se da cuenta de lo que hace. Dios todo lo ve. Antes que tú cometieras ese delito, o esa fachada ilegal que pensabas hacerlo, Dios ya había leído tu corazón. Él puede leer tus pensamientos. Él sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que vas a actuar. No permitas que estas manos y estos pies corran a hacer maldades. Al contrario, permita que tus manos y tus pies corran para hacer el bien. No ocurra hacer daño a cualquier persona. No ocurra que estas manos hagan cosas ilegales, pleitos, problemas, peleas puedes, puedes tener. No permita que tu boca salgan palabras obscenas, palabras de lascivia, que tus ojos vean cosas que no deberías ver, como por ejemplo la pornografía. ¿Qué te trae eso? Eso lo que hace es apagarte tu vida espiritual. Lo que hace es que tu vida espiritual caiga y que esa llama que estaba encendida como una antorcha se vuelva como una cerilla. Y por lo menos que la tenga como una cerilla. Pero cuando ya se apague esa cerilla, esa mechita que te queda de llama por Cristo, si te apaga, ya está por completo en el mundo. Ya no quieres saber más de Dios. Ya te involucraste más al mundo que está en la presencia de Dios. ¿Y con qué fin hago esto? Con el fin de que tú veas que cuando nos apartamos de Dios, que cuando nos alejamos de Dios, es cuando vienen los problemas, los temores, las deudas, el fracaso, no vemos esa meta donde debemos cruzar. No la vemos. Y entonces, lo que hacemos es que nuestro corazón se la entreguemos al mundo. Y como dice la palabra, cuando tu corazón, tu vida, estaba lleno, que estaba adornado de limpieza, de pureza, que tiene este corazón una casita limpia. Y cuando tú vuelves al mundo, te vas a encontrar algo que puede llenar ese vacío que dejaste cuando volviste al mundo. Porque cuando antes te conocías a Jesucristo, tú tenías un vacío muy inmenso. Y cuando conociste a Jesucristo, ese vacío, Jesucristo lo llenó. Pero ahora que ha pasado? Ahora tú vuelves al mundo. Y mientras más estás en el mundo, más te vas alejando de Dios. Y cuando tú pecas y vuelves a pecar, y vuelves a pecar, el Espíritu Santo ya no está en ti, ya no mora en tu vida. Porque tú la estás permitiendo que Él se vaya. Tú estás permitiendo que el Espíritu Santo se aleje de tu vida. Y yo te digo, es hora de levantarte hoy. Es hora de decirte, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Confieso con mi boca que he pecado a un Dios justo. Que le falló a mi familia, a mis hermanos, le he fallado a todas las congregaciones, a mi padre, a mi jefe. He fallado a Dios, que es lo primordial. Y cuando tú cometes ese pecado, tú a la vez te sientes mal. En tu corazón siente algo como decir, joder, he fallado a Dios. He fallado a Dios que realmente no quería hacerlo, pero lo has hecho. Pero antes que tú lo cometieras, te vas a llenar de ese momento y decir, vaya, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y cuando ya cometes ese pecado, es cuando ya viene el remordimiento. Cuando ya sientes la culpabilidad que tú hiciste lo que no tenía que hacer. Pero cuando tú cometes más y comete más y cuando tú no sientes esa culpabilidad, es porque el Espíritu Santo ya se fue en tu vida. Entonces, hoy le invito a mi hermano, ya es hora de doblar rodillas, ya es hora de pedirle perdón a Dios, ya es hora de decirle, Dios, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Reconozco que te he fallado ante un Dios todopoderoso, que tú las puertas las veas cerradas y las ventanas cerradas de trabajo, de sanidad, de prosperidad en tu vida. Ahora lo puede volver a abrir y con eso lo he hecho en buscar a Dios. Dice en la palabra, dice en Lucas capítulo 11 versículo 10 dice Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Si tú llamas a Jesús, Jesús ahora está tocando tu puerta, está queriendo entrar nuevamente en tu vida y con qué fin quiere entrar en tu vida para traerte amor, paz, para traerte prosperidad, para traerte lo que tú sientes que no hay en tu corazón y es ese perdón, ese perdón que Dios te da porque Dios es un Dios misericordioso, es el único Dios viviente, no hay nadie más, el único Dios que existe, Él te creó, Él te formó, Él te transformó y todavía la obra no ha terminado en tu vida porque tú te has alejado, te has ido al mundo, pero déjame decirle que Él quiere terminar esa obra en tu vida, Él quiere moldearte, seguir transformándote, vuelve a los caminos de Dios y permita que Dios entre en tu vida, te lo digo mi hermano de corazón porque sé que cuando nos apartamos de Dios las cosas no vienen bien, congrégate en la iglesia, está en oración, está en ayuno, no permita que las cosas de este mundo te alejen, no permite que Dios se vaya de tu vida, Él está llamando, abre las puertas de tu corazón y invítala nuevamente, reconozca tus errores, tus faltas, tus fallos y acéptalo como su Señor y Salvador y verá que tu vida será nuevamente y cuando ya llegue en lo alto no te alejes de Él, sigue dándole gracias, dándole gracias a Él por todo lo que ha hecho en tu vida y a pesar que en este momento estés pasando por momentos difíciles yo te digo que a veces las pruebas nos ayuda a enfrentarlas, a enfrentar las pruebas porque no es que las pruebas te pisoteen sino que tú pisoteas esas pruebas y demuestres que tú eres un hijo de Dios, que eres un guerrero, que te hace levantar porque Dios nos hizo personas, Dios nos hizo con amor, valemos más nosotros que los demonios, somos más poderosos nosotros que ellos porque Dios nos dio la potestad de hoyar escorpión y serpientes o sea nosotros podemos vencerlos y como vencerlo en oración en ayuno y como vencero y como venceros y como vencero